El deber como padrino, pues de familias con todo respeto, también agradeciendo a la Orquesta Nueva Sociedad de Don Cayo, pues me siento muy alegre al encontrar un hijo más, una hija más, que en verdad yo como padrino les he aceptado a ellos porque sinceramente sus padres me conocieron. Gracias compadres, comadres, han tenido la confianza en mi persona y también cumpliré como padrino al lado de ellos. Muchas gracias familias presentes y seguiremos como así sigue la pequeña costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras del honorable padrino, el señor Johnny Barzola. Señoras y señores, asimismo también vamos a tener las palabras de la honorable padrina de matrimonio. Ella es la señora Paulina Pérez, quien con grata responsabilidad también, asumiendo una responsabilidad tan grande dentro del matrimonio de Jefferson y Natalie en este día tan especial. Señora Paulina, palabras para tus aijados de matrimonio. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Bueno, las palmas fueron las palabras de la madrina y así mismo, a ver, también el día de hoy la presencia del progenitor el señor Flaviano Barzola Inaroka, papá de Jefferson Barzola, quien está contrayendo anuncias el día de hoy al lado de Natalie y por supuesto el señor Flaviano, quien también dará sus palabras a sus recién casados, a sus compadres y también a todos los presentes. Señor Flaviano, bienvenido, tus palabras. En primer lugar, agradezco la presencia de todos los familiares, amigos, paisanos, hermanos, a mis compadres y a todos, a esta reunión muy importante. En primer lugar, agradezco, felicito a mi hijo y a ver, por ser un hombre bueno y inteligente, por haber elegido a Natalie como su esposa, una mujer inteligente y buena, que es muy bienvenido a la familia. Y por ello, los felicito y sigan para adelante con la bendición de Dios. Yo, como padre, me siento orgulloso de mi hijo, que toma este camino para seguir adelante, luchando por su familia, junto con su familia, hasta que la muerte los separe. Hijo, te felicito por haber escogido a Natalie para tu esposa. Me alegra bastante y a todo el público. Hermanos, gracias y sigan para adelante que vamos a seguir disfrutando la costumbre de nuestra querida tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, las palabras entonces del señor Flaviano Barzola, en este día tan especial de anuncias de Jefferson y Natalie. Y asimismo también está con nosotros la señora Inés, quien en representación de la señora que en vida fue la señora Inés Barzola, desde el cielo derramando muchas bendiciones para Jefferson y Natalie en el día de su matrimonio, está con nosotros su hermana, como es Isabel Barzola, conocida con cariño como Chabelita, para que pueda representar y dar sus palabras a los presentes. Muy buenas noches a todos. Primeramente, agradezco a Dios por permitirme estar acá, con mi hermano Natalie y mis compadres, y le doy muchas bendiciones. Gracias. De igual manera, queremos felicitar también la presencia y el reconocimiento importante al señor John Poes, quien representa también a su querido padre, como es de Natalie, en esta oportunidad, y quien va a brindar sus palabras para la para los recién casados, para los compadres y para todos los presentes. Señor John Poes. Buenos días. De igual manera, a todos los presentes. Buenos días. ¡Vorpom道os! De verdad, Dios, que nos está dicho. Está la hermana, la nos comunica y está paso a paso en su vida. Por eso no confía con su papá. Es una persona que ha pasado muchas cosas Bueno, se está llevando una buena mujer Pero a ella también se lleva un buen esposo Y le agradezco a los padrinos por este pequeño abrazar No por el sentimiento que están haciendo Y gracias, gracias por estar acá presente Peguen las palmas, peguen las palmas señoras y señores Fueron las palabras del señor John Y ahora el turno es para la mamá de nuestra recién casadita como es Natalie La señora María Esther Milches Emocionada, ella también en este día significativo Denuncias Señora María Esther Las palabras, por favor Buenas noches a todas mis familias Mis amistades De mis hijos que son Me siento tan feliz Ver la amiga feliz, la madre Jefer Emocionada, felicidad del mundo Gracias Quizás a sus padres que van a encontrar una buena Una buena educación Por decirles que A nosotros les he enseñado a él Entonces me gusta Y me siento tan feliz De ser Mi abuela De mis nietos Ser como una mamá de mi jefe Le digo mi jefe porque es el jefe, mi hijo Y entonces yo quisiera que todos compartamos la felicidad de ellos Muchas gracias compadres La persona, los cariños y las caras de Guillermo Muchas gracias Vengan las palmas Vengan las palmas Señoras y señores Familiares Amistades Quienes del día de hoy Acompañan A Jefferson Y Natalie En el día De sus bodas Y así mismo Deseándoles Muchas Muchas Y muchas Felicidades Vamos a tener Las palabras De nuestros recién Casados Como es Jefferson Y Natalie Las palmas A ver para Jefferson Y Natalie Vengan las palmas Que se escuche bien fuerte Jefferson Un día Inolvidable para ti Un día significativo Al lado de Natalie Y por supuesto Tus padrinos Tus padres Familiares Amistades Quienes que te acompañan en el día de hoy Quieren también Escuchar tus palabras Vengan las palmas Para Jefferson Vengan las palmas Para Jefferson Hola buenas noches Bueno Quiero agradecer Primero a Dios Por tenerme aquí hoy Agradecer a mi papá A mis hermanos A mis puñados Por apoyarme En este paso tan importante Que estamos dando Natalie y yo Que es el casarnos Me siento muy feliz Por detenerlos A todas las personas Que yo quiero Ahora en este momento Junto a mi lado En este momento Tan especial para mí Y bueno Agradecer también Este A mi profesora Que vino hoy día De primaria Miren Es este Es muy bueno Tenerla aquí hoy Y Espero que Que disfruten hoy día Es Todo Con todo el cariño Del mundo Esta costumbre Que son Este Matrimonio Como desde la tierra Se hace En las palmas Fueron las palabras Entonces De Jefferson En esta noche Importante Denuncias Y precisamente También Como no Invitar A Natalie Para que puede Presar sus palabras De sentimiento De emociones El día de hoy De contraer Nupcias Al lado De Jefferson Un fuerte Aplauso Para Natalie Gracias Buenas noches Con todos Ante todo Agradecer a Dios Por permitirnos Estar aquí Unidos También Agradecer A mi familia A mis hermanos A mi mamá A mis padrinos A mis suegras A mis cuñadas A mis primos Y a mis tíos Que están aquí Presentes Es un día Muy especial Para mi Y también A agradecer A la directora De colegio A las profesoras Que han venido A acompañarme Les agradezco Mucho Y bueno Espero se diviertan Un montón Y compartan Con nosotros Esa felicidad Que Sentimos Y Muchas gracias Y Dios Y Dios los bendiga Mucho Y se diviertan Un montón Gracias Las palmas Fueron las palabras Entonces De Natalie Señoras y señores Y ahora sí Voy a invitar A los familiares De Jefferson Vamos a hacer una colita Por favor De manera ordenada Para poder Interpretar El baile Del diluvio azul Luego De los familiares De Jefferson Pasarán Los familiares También De Natalie Ya Vamos En esa orden Por favor Para Que todo Sea bonito Voy a pedir A la orquesta Internacional Nueva Sociedad Juan Cayo El baile Para El diluvio azul Vamos a acompañar Con las palmas Acompañando Con las palmas Felicidades Jefferson Y Natalie Felicidades Felicidades Jefferson Y Natalie Un buen 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 Marino y acompañamos con las palmas a los recién casados los padres de Jefferson van a pasar los padres de Jefferson se van preparando se van preparando los padres de Nandali y acompañamos ahí con las palmas y se van preparando los familiares de Jefferson se van preparando los familiares de Jefferson hermanas tías primas son hijas ¿vale? todos los familiares de Jefferson en pareja por favor en pareja pasen nomás pasen a ver lamentamos los familiares a ver hermanas tías primas sobrinas el que sigue a ver familiares de Jefferson Jefferson ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Pasamos! ¡Felicidades! ¡Y el sol y más feliz! ¿Qué más vamos a hacer? A ver... ...que sigue... ...con el intercambio de parejas... ...pasamos... ...el intercambio de parejas mejor... ...muchas personas... ...pase mejor... ¿Alguien más? ...pueden ponerse de pie... ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Jefferson Anthony A ver, que pase el maestro, por favor, adelante A ver, pase por favor Hacemos ese intercambio de Operengan A ver, por aquí Jefferson A ver, pase la señora, por favor Ahí, hacemos un intercambio A ver A ver, el que sigue, por favor Que pase por este lado Pase por favor El que sigue Hacemos un intercambio, por favor Pase señorita, por favor Pase Pase por aquí Ahí Ahí De cambio, pareja El que sigue, puede pasar El que sigue, puede pasar El que sigue, por favor A ver, que sigue, puede pasar Hacemos ese intercambio de Operengan Hacemos un intercambio de Operengan Hacemos un intercambio de Operengan Hacemos un intercambio de Operengan Ahí Agradecidos Se van a unir Los recicazados Jefferson y Nathalie Se van a juntar Se van a juntar Por Nathalie Por favor Nathalie Ponte el che, por favor Ahí Gracias Ajá Ahí Orquesta Internacional Nueva Sociedad Bocayo Beto, Beto Ajá Qué bonito Felicidades A los recicazados Acá An Adiós